R.I.P.R.I.M.I.C. Whatsapp, Whatsapp, te mandé un Whatsapp Repetimos el seco Whatsapp, Whatsapp, te mandé un mensaje por Whatsapp ¿Qué es lo que pasa? No responde este Whatsapp Me dejó el visto, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? No comprendo, no, TikTok Me dejó el visto en el mensaje por Whatsapp ¿Qué es lo que pasa? Vamos humanos, uno de raza Whatsapp, Whatsapp, te mandé un mensaje por Whatsapp ¿Qué es lo que pasa? No responde este Whatsapp Me dejó el visto, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? No comprendo, no, TikTok Me dejó el visto en el mensaje por Whatsapp ¿Qué pasa? Vamos fumando, uno de raza Whatsapp, Whatsapp, te mandé un mensaje por Whatsapp Visto, visto, la desvisto Visto, visto, la desvisto ¿Qué es lo que pasó? No comprendo, no Visto, me dejó el visto Visto, me dejó el visto en el mensaje por Whatsapp Shhhh De pere music Visto, visto, la desvisto De pere music Gracias.